...saludarlos a ustedes y por su intermedio a toda la audiencia de Canal 6. La verdad que como bien lo decís, tuvimos una sesión ordinaria el pasado miércoles con varios puntos que integraron nuestro orden del día y a título personal te diría que dos de los puntos que fueron más importantes y que tienen que ver con cuestiones que son propias de la identidad de nuestra comunidad y del reconocimiento a las vecinas y vecinos que trabajan todos los días en la mayor parte de los casos desde el anonimato para que Salto crezca, para que los derechos de nuestros vecinos se ejerzan. Quiero contarte y contarle por su intermedio a toda la comunidad que una de las normas de los proyectos que se aprobó es un reconocimiento a la vecina Sonia Chotro. Es una persona muy conocida en nuestra comunidad, tiene una trayectoria muy importante como educadora, como profesional del derecho y en ese marco, o combinando ambas vocaciones, ha trabajado siempre por los derechos de las personas con discapacidad. Y en base a eso, desde hace algunos meses, se empezó a tramitar un expediente aquí en el Consejo a raíz de una propuesta vecinal. Fue una vecina, Mabel Roncayo, la que trajo la inquietud. Posteriormente, ella realizó una colecta, por decirlo, no es colecta la palabra, pero por decirlo rápidamente, de firmas de vecinos que adhirieran a ese proyecto. Una enorme cantidad de vecinos, conociendo la trayectoria de Sonia Chotro, firmaron gustosamente ese proyecto. Y bueno, pudo dársele curso en la sesión pasada y fue aprobado por la unanimidad del cuerpo. Así que nos alegra poder reconocer a quienes realmente lo merecen. Y como dijimos en la sesión, y vale la pena repetirlo ahora, los reconocimientos se hacen parcialmente en este momento. Se aprueba el acto legislativo que los concede. Pero dada la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando, no se hace el reconocimiento en el recinto del Consejo, con presencia de familiares y allegados de la persona reconocida, que es un momento muy lindo y que seguramente muchos quieren compartir con la gente de su entorno. Pero bueno, está nuestro compromiso, como lo hemos ido manifestando con otros reconocimientos que ocurrieron en los últimos meses, que cuando la situación de salud lo permita, estos reconocimientos que se han ido sancionando serán efectivos en el recinto y de la manera con que puedan participar las personas que la persona homenajeada elija y quiera que compartan ese momento con ellos. Así que eso fue uno de los puntos muy, muy lindos y donde hubo apoyo unánime de todo el cuerpo. Otro de ellos es un proyecto que presentamos desde el bloque del Frente de Todos y tiene que ver con otro símbolo de nuestra identidad ciudadana, y que es la bandera de Salto. Nosotros propusimos, y también fue acompañado de forma unánime por todo el cuerpo, que cada 7 de octubre se celebre el día de la bandera de Salto. ¿Por qué? ¿Por qué motivo propusimos que sea esa fecha? Bueno, parciendo un poco de memoria rápido, no queriendo abusar del tiempo que ustedes nos conceden, la bandera de Salto se creó en el año 1999 a raíz de un certamen que promovió la Dirección de Cultura Municipal junto con la participación de los museos de Salto, artistas plásticos, diseñadores gráficos, educación, el nivel primario, inspección distrital, y bueno, y muchos consejos escolar, espero no estar olvidándome de alguien, pero bueno, muchos actores de nuestra comunidad participaron, y en ese proceso se creó nuestra actual bandera a raíz de propuestas que formularon estudiantes de la educación primaria de aquel entonces. En fin, el 7 de octubre de 1999, los alumnos de todas las escuelas primarias de Salto de las localidades, votaron, eligieron entre las propuestas finalistas, y del resultado de esa votación surgió nuestra bandera actual. Por eso entendimos que si bien había varias fechas que tenían que ver con ese certamen, incluso hay una ordenanza que aprueba el resultado del concurso que es posterior, que es del mes de diciembre de aquel 1999, quizá la fecha más significativa sea el 7 de octubre porque miles de niños y niñas de aquel entonces, que hoy son ciudadanos, pudieron votar prácticamente por primera vez. Así que ese fue otro de los puntos de la sesión y que realmente es muy emotivo y que nos incluye a todos. Bueno, muy importante, ¿no? Estos puntos que marcás. Bueno, Presidente, quisiéramos también consultarle sobre otros puntos que seguramente fueron importantes. Una de las cosas que cuando le consultamos al concejal Daniel Arismay, era que él planteaba otros puntos completamente diferentes, entre ellos, bueno, algunas no sanciones, digamos, del frente de todos, con respecto a los empleados municipales, específicamente tal vez al reingreso de aquellos que fueron despedidos, y él apuntaba exactamente a que en plena pandemia no se podía. Ellos, una de las cosas que habían propuesto, según el concejal, era que se reincorporara a su lugar de trabajo a aquellos que no tienen una, digamos, una justificación o que se despidieron sin motivo, digamos. Bueno, ¿qué puede responder a eso? Digo, ¿eso es así? ¿Cómo fueron esas votaciones? Bueno, hubo un proyecto de comunicación del que presentó Bloque de Juntos por el Cambio que era referente a la situación de los trabajadores municipales. Constaba de tres puntos. Los primeros dos, el primero era sobre el convenio salarial de incremento para los municipales vigente para el año 2020. El segundo tenía que ver con una situación particular de horas extras. Y el tercero era el punto que vos aludías recién sobre alguna cuestión de, no digo despido, porque me parece que no es la terminología correcta, sino de algunos contratos de personal temporario que no habían sido prorrogados o renovados. El Bloque de Frente de Todos acompañó parcialmente ese proyecto. Votamos negativamente los primeros dos puntos, los que correspondían al convenio salarial y a la cuestión de las horas extras, porque entendemos y en parte de la argumentación que el Bloque de la oposición manifestó, ellos mismos hicieron saber que están resueltos esos dos puntos. Quizás el que más discusión generó de esos dos puntos es el del convenio salarial, que como entiendo que la mayor parte de la comunidad sabe, para este año rigió un convenio anual del 53,8% de empleados de incremento salarial para los empleados municipales. Párrafo aparte, uno de los más importantes en materia de municipios en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos lo que ocurrió de marzo para adelante con la pandemia del coronavirus. Hubo que el Ejecutivo tuvo que hacer un arduo trabajo junto con las entidades gremiales para renegociar los términos del acuerdo y hacer posible cumplimentarlo a fin de año. Bueno, hubo algunas modificaciones que se lograron a través del diálogo, del consenso, se escuchó la voz de los trabajadores, se escuchó la voz de los sindicatos y se realizaron algunas modificaciones que van a permitir que en diciembre los municipales de Salto reciban el 53,8% de incremento salarial. Bueno, algunos estarán de acuerdo con que los factores se modificaron, el resultado final será el mismo, que yo entiendo que es lo más importante y los municipales van a tener el aumento que verdaderamente merecen. Seguramente merecerían mucho más, porque no estamos descubriendo nada ni inventando nada al decir que los sueldos de los municipales son magros, que deben muchas veces realizar horas extras para poder incrementar sus ingresos, que deben trabajar muchísimas horas para mejorar sus ingresos, pero lo importante es que con diálogo, con entendimiento entre todas las partes, se logró mantenerlo estipulado al inicio de año, antes de que supiéramos lo que esto iba a pasar, y se logre llegar a una solución que creo que es satisfactoria para todas las partes. Yo creo que las personas que nos están escuchando en su casa van a pensar y evaluar a raíz de esto que digo, todos nosotros en este año que estamos pasando pudimos cumplir los objetivos que soñábamos que habíamos pensado en enero o en febrero, y yo te diría que no. Este fue un año completamente atípico, donde se sacudieron todas las estructuras del mundo, ni siquiera del país o de Salto o de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, que con esfuerzo, con diálogo y con entendimiento se pueda llegar al objetivo inicial, aún con las dificultades que estamos atravesando, nos parece satisfactorio. Por eso, nosotros los primeros dos puntos no los acompañamos, acompañamos el punto número 3, que era el referido a estas cuestiones de personal, entendemos que las no renovaciones de contrato están justificadas, que tienen su... incluso algunas tendrán que ver con cuestiones disciplinarias, con expedientes y sumarios que están en marcha, pero bueno, le manifestó el cuerpo entero en ese punto su preocupación al departamento ejecutivo, y yo sé que el ejecutivo dentro de sus posibilidades y dentro de cada situación individual va a tomar la resolución que corresponda. Por tanto, fue un acompañamiento parcial de ese proyecto. ¡Gracias!